Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo confirmó un caso más de coronavirus en el departamento del César. En total son tres casos confirmados, uno de ellos está recuperado. El Instituto Nacional indicó que de seis muestras tomadas, cinco son negativas y una positiva para COVID-19. El tercer caso es una mujer que tiene entre 15 y 30 años procedente de Europa. Estos pacientes se encuentran aislados en sus hogares, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud. Según conoció CNC Noticias, el estado de salud de estas dos personas es estable. De acuerdo al último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud en Colombia, 539 casos confirmados hay en Colombia. Seis han fallecido, 8,675 casos descartados en Colombia, 100,773 casos confirmados en América y 528,025 casos confirmados en el mundo. 191 países con casos confirmados. A lo que respecta a Colombia, 295 casos han sido importados, 192 casos han sido relacionados y 52 casos están en estudio. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.